¿Cómo están este YouTube? Vengo otra información y un nuevo video para este canal. Antes que vea este video, dale like a este video, comenten y denle like si no se le han dado like. Denle like y más nada que hablar, vamos a proceder con estas informaciones. Hola mi gente de YouTube, hoy estamos de vuelta con un nuevo video para el canal. No olvides suscribirte y activar la campanita, comencemos. Bueno mi gente, Honguito, el artista de Rochi RD, que muchos dicen que se les fue de la compañía y todo esto. Sí, Honguito se fue con Santiago Matías, él está en el jefe récord ahora, pero Santiago Matías parece que le ha comprado una guagua a Honguito Gua. Pero Honguito Gua choca el vehículo. ¡Ja! ¡Gay! Y ya ustedes saben, dicen que tuvo un accidente, chocó a dos personas o a una persona. Luego que Honguito hizo esto, Honguito se manda. Si ustedes se fijan en este video que les voy a enseñar, ustedes verán como... Honguito se manda. Está corriendo con unos motores y se desaparece. Vamos a ver un poco sobre este video y vamos a reaccionar un poco a esto. Veamos. Como ya vieron el video de Honguito, mi gente, dejen su comentario y qué opinan sobre esta información de lo que está haciendo Honguito. Mi gente, Honguito ya va dos veces que ha chocado. Claro, si consideras el fracaso como experiencia. La vez que chocó, no chocó a nadie, pero esta vez chocó a una persona. Mucha gente está comentando muchísimas cosas sobre este error de lo que está haciendo Honguito. Mucha gente está diciendo que lo aconsejen. El mismo Artita Rochi lo ha aconsejado. Y también vamos a reaccionar algunos poses que han compartido por ahí. Y también de Santiago Matías dice algunas cosas sobre esto. Veamos. Aquí podemos ver en Instagram donde dice el príncipe Kalim le da la espalda a Honguito y le dice a Santiago Matías que resuelva. Ya ustedes saben, Kalim le dio la espalda a Honguito. Supuestamente era su manager. Y ahora comparte un post. Príncipe Kalim diciéndole, dándole la espalda a Honguito luego que tuvo este accidente. Y le dice que Santiago Matías resuelva estos problemas que ha causado Honguito. Así revela el príncipe Kalim. Ustedes saben que Kalim estuvo un contrato con Honguito y Honguito no sabía lo que estaba pasando. Porque Honguito estuvo filmando y filmando cosas sin saber lo que estaba haciendo. Y supuestamente luego que Honguito vio todo y mucha gente revelaron que Honguito no supo lo que él estaba haciendo. Y fue que Príncipe Kalim lo filmó y tuvo que trabajar para él. Bueno, también vamos a ver un poco sobre el choque de Honguito. O a donde vamos a racionar un poco a este video. Donde Honguito tuvo este choque, mi gente. He ocurrió un grave error, mi gente. Al Honguito chocar, mi gente. Dicen que esta persona que chocó a Honguito tiene los pies rotos. Y ya ustedes saben el costo de eso. Y también dice que estuvo preso y Rochi lo sacó. No se sabe si es verdad o cierto. Pero estoy averiguando. Estoy viendo algunas informaciones al ver si es verdad lo que dicen la gente. Que Honguito estuvo preso y lo sacó Rochi. No es Santiago Matías que lo sacó, lo sacó Rochi. No se sabe si es verdad o es cierto. Solo sabemos que hablan de eso. Bueno, mi gente. Dejaremos este video hasta aquí. Si les gustó este video, suscríbete a este hermoso canal, mi gente. Activa las notificaciones para que te enteres de cada noticia que subimos a este hermoso canal.